Nos vemos aquí el próximo martes, que sean muy felices y escuchen esta canción súper delicada que se llama Química. Adiós. Química. Química, somos química, mágica y pura química. Puedes desatar con una minúscula caricia, con un gran huracán que deja mi piel en carne viva. Puedes desatar toda la corteza de la tierra, solo a suspirar tiembla toda la faz del planeta. Química. Química. Somos química, mágica y pura química. Química. Somos química, mágica y pura química. 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 Somos química, mágica y pura química. 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 Química.